La India autorizó a partir de este jueves a reabrir las escuelas y salas de cine por primera vez desde que el confinamiento frente al coronavirus fue impuesto en marzo pasado, mientras el país supera los 7.3 millones de contagios. Su apertura solo será parcial, ya que parte de los estados de la India han decidido mantener los establecimientos cerrados. En sus directivas para esta quinta fase de la desescalada publicadas el pasado 30 de septiembre, el Ministerio del Interior Indio autorizó igualmente la apertura de parques, de atracciones, así como de las piscinas, aunque solo para deportistas. A partir de hoy, los cines reabren sus puertas con un aforo limitado a la mitad en estados como Delhi, Midyapradesh y Gujarat, entre otros. Según PBR Cinemas, la mayor empresa dedicada a la exhibición cinematográfica en la India, por el momento 10 estados y 4 territorios de la unión han dado el visto bueno a la reapertura, pero otros estados como Maharashtra, que alberga el corazón de Bollywood en Bombay, han decidido mantener las salas cerradas y la reapertura se celebra sin grandes estrenos que puedan atraer a los espectadores indios. Respecto a la apertura de las escuelas, los norteños Punjab y Uttar Pradesh reabren a partir de hoy, a pesar de que la mayoría de estados de la India han decidido mantener los centros cerrados. Esta desescalada entra en vigor justo cuando la India comienza una larga temporada de festivales, lo que supone grandes aglomeraciones y un repunte del consumo, clave para la economía. Con la fase 5, la India ha levantado casi todas sus restricciones, manteniendo medidas rigurosas solo dentro de las zonas definidas como áreas de contagios, en un intento por poner en marcha la actividad económica del país. Las restricciones se mantienen también sobre los vuelos internacionales, excepto para los viajes de repatriación y las rutas a través de las burbujas o puentes aéreos.